Música ¡Miguel Tube! ¡Uf! Leo, aquí hace mucha calor Sí Aquí hace muchísimo sol Sí Como siga, si el verano no sabemos qué vamos a hacer ¡Ah, Miguel! Tengo una idea ¿Qué idea? ¿Vamos a la playa? ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Vamos a probar todo? ¡Sí! Venga, vamos Yo me voy a llevar una gorra para que no me dé el sol Y también unas gafas Y yo los manguitos Y también las gafas para que así busquen Y para que no me ahoguen También una pistola Y pistolas Toallas Un sombrero Más pistolas Y una toalla Que nos mojaremos También llevaremos mi tabla de azul Que la he comprado Nos llevaremos un frisbee para jugar Y también Muy importante Crema para el sol Para parar el sol Que si no nos quema la piel ¡Ah! Y también tenemos el bañador de Miguel Tube ¡Es verdad, Leo! ¿Nos vamos a la playa? ¡Sí! Si lo queréis ver el vídeo de hoy ¡Nos vayáis! ¡Leo! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Venga, vamos a llevarnos todas las cosas ¿Vamos allá! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? Yo la... Miguel, eso era lo mío Sí, ya lo llevo yo Que si no... Unos magnitos jugos Creo que necesitamos una bolsa muy grande Sí Sí Me acabó este sueño ¡Ay! Yo ya no puedo llevar más cosas Yo solo puedo llevar esto Solo puedo llevar una cosa en la boca Bueno, vámonos, Leo Vámonos Una cosa en la boca Y tengo que jugar ¡Ah! ¡Sí! Que se me aguanta Bueno, Miguel, creo que nos van... Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa ¿Cómo le falta mucho? Un poquito ¿Queda poco? ¿Queda poco? Un poquito Queda muy poquito ¡Bien! ¿Qué lleváis, chicos, para pasar un buen rato en la playa? Una pistola como estas Pero esta pistola, esta será así Y se carga así solo Y lo quitas en el agua y así queda Y después disparas Y sale chorro También llevamos manguitos para Leo Sí Y también toallas Voy a hacer magia ¡Tachar! ¡Muy bien! ¡Ya estamos en la playa! ¡Sí! Ahora nos vamos a echar crema solar Y nos vamos para el agua ¿Vale, Leo? Vale Ahora hay que buscar sitio Vamos por aquí Ya hemos puesto la sombrilla Ya hemos montado el chiringuito Y para el agua El Leo ya está en el agua Venga Y le voy a disparar Vamos al agua Yo tengo la pistola cargada Y el Leo todavía no me ha visto Entonces vamos a disparar Eso es fácil Un ataque secreto Ese es el ataque secreto Entonces vamos a andar ¡Ickel! ¿Sí, Ickel? ¡Eres muy travieso! ¿Sí, Ickel? No me das ¿Sí, Ickel? ¡Míkel te vas a enterar con mi pistola! La carga del... ¡Gracias! 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 Gracias El... eso es lo de comer El pan está rico Bueno, hay un bocadillo Es un bocadillo Está muy rico Es un bocadillo de fútbol. Ahora vamos a jugar con el frisbee, con el spinner. Que rueda un montón. Es difícil, no sé. Ya es porque no vamos a jugar. Este es el menino. No, el sol está perdiando. No, el sol está volando. Tu Pepper es ver. El color es el ratón de la guitarra de la canva. El color del jugador. No se vamos a jugar con la guitarra. nos estamos haciendo un túnel mirad lo profundo que es por aquí se entra y luego aquí hay una bufera para salir por aquí pero es que... ya está, mirad mi mano por ahí Hola Hola Ahora vamos a echar agua Voy a echar el agua Y ya veréis como sale por ahí ¿Lo veis? Hay un montón de agua Voy a cargarlo con la pistola Leo, ¿el suelo quema? Sí ¿Sabes por qué? Porque el suelo es lava en 5, 4, 3, 2, 1 Y si no me voy al agua La paloma está jugando a hacer a fútbol Porque le hemos puesto la cámara y yo un poco de pan de cámara para que coman porque están buscando comida Amigos, amigos Y también se ha comido la mía enterrada La mía enterrada Amigos, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy en la playa? Leo, ¿te lo has pasado bien? Sí Amigos, tengo una cosa que deciros ¿Qué me ha hecho sangre aquí? ¿Qué me ha hecho sangre? Pobrecito Bueno, luego se te curará Dentro de poco se te cura ¿A que nos lo hemos pasado bien? Sí En el agua, ahí nos hemos hecho una guerra de pistolas de agua Ya lo sabemos Nos hemos mojado Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir Adiós Adiós Si queréis saber lo que es lava El coche es lava, Leo Me toquemos un montón Muy bien, amiguitos Ya está aquí nuestro vídeo de hoy Os queremos hacer una pregunta ¿Qué os gusta más? ¿La playa o la montaña? Podéis decirlo en los comentarios Es la hora de los saludos Esta vez vamos a saludar a los 25 Que fueron más rápidos en pedir sus saludos En el vídeo del McDonald's vs Burger King Un fuerte saludo para De Instagram vamos a saludar a nuestro seguidor Carlos De CityToy nuestro otro canal A Renata Baez Francisco Gamer Y Facundo Elizondo De Facebook a Emiliano y Mateo Valkiria de Móstoles Y a Paula Fernández Bueno, amiguitos Hasta aquí nuestros saludos de hoy Si ya os hemos saludado Por favor, no lo pidáis más Dejad que podamos saludar a los que todavía no hemos saludado Un abrazo Hasta muy pronto Adiós, adiós 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 Adiós